Don José Félix, ¿el origen de esos, primero que todo, buenos días? ¿Desde FEDEGAN están saliendo esas instrucciones? Como me has conocido a lo largo del tiempo, yo no me ando con rodeos, por supuesto, yo lo escribí, y lo escribí saliendo ayer del vuelo de Caracas, a propósito de la llamada, de los mensajes, de angustia de mucha gente del gremio que me reclamaban algún tipo de respuesta. Yo lo escribí, o sea, el presidente no tiene que hacer mayor esfuerzo, ni hay que andarse por las ramas. Yo lo escribí, y lo que yo escribo, por lo general, digamos, lo respaldo, y lo respaldo argumentativamente. Don José Félix, el presidente dice que es una invitación a revivir el paramilitarismo. ¿Usted qué respondería a esa grave afirmación? A ver, Julio, cuando el presidente primero me invitó a suscribir un acuerdo sobre el tema del tierras, aproximación que hace, que además agradezco a Iván Cepeda, con quien nunca había tenido un contacto, ni personal, ni de ninguna índole. Lo acepté de inmediato, por varias razones, como lo dije en la W, porque me parecía que Félix no tenía por qué plantarse como una mula muerta en una causa que había sido parte de su campaña y que además era un elemento clave en el acuerdo con la FARC. Y en consecuencia, hicimos un acuerdo y me he mantenido en el acuerdo, pese a todas las vicisitudes que ha habido. Creo que yo he venido insistiendo también por mis artículos mucho más que algunos funcionarios públicos sobre el tema en particular. Pero claro, eso dio pie también que estuviera hoy como parte de la delegación del gobierno con el ELN. ¿Y todo eso a qué va? ¿Acabar la conflictividad? En el último artículo, que yo no sé si por ahí a veces a Juan Pablo Calvá se lo mando, lo decía, aquí el problema no es tierra. Aquí hay más de un millón seiscientas mil hectáreas, que dice la propia Agencia Nacional de Tierras que ya tiene, y que una parte importante de esa tierra ya prácticamente tiene las conformidades técnicas y financieras o procedimentales o jurídicas. En consecuencia, están para comprarse. ¿Han comprado cuántas? Pues la ministra dijo hoy veintiocho mil, el doctor Vega dice treinta y tres mil, pero eso es el dos por ciento del total de la tierra ofrecida. Me parece que aquí, como lo digo en mi último artículo, lo que hay es que reforzar, apoyar, tener un plan de choque para que la Agencia Nacional de Tierra pueda comprar y pueda entregárselo a los campesinos. Pero también digo en el artículo algo que me parece de la mayor importancia. La SAE tiene extinguidas noventa y nueve mil hectáreas. Extinguidas, o sea, listas para entregarlas, ya son del Estado colombiano. Y por el otro lado, tiene casi cuatrocientas mil en vía de extinción, que con un convenio interministrativo con la Agencia Nacional de Tierra se la puede pasar dejando un depósito del treinta por ciento, una fiducia que puede ser una fiducia del gobierno. Es decir, el problema no es tierra, el problema es ejecución. Mi pregunta es, ¿para qué lo movilizas si la tierra está? Doctor José Félix, yo escuchándolo, quiero preguntarle, ¿cómo seguirá ese acuerdo con la NT y ese gran acuerdo con el Gobierno Nacional de la Compra de Tierra? ¿Seguirá así o no? Pues a ver, claro que va a seguir, porque los acuerdos cuando se firman son para cumplirlos. Lo que sí yo creo que voy a tratar de hacer un alto en el camino es porque yo he venido yendo a más del acuerdo, saliendo a las regiones. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Fonseca, invitando a los ganaderos a la fórmula planteada por el propio presidente Petro. Si usted tiene doscientas hectáreas, venda cien, quédese con cien, y con las cien hectáreas que vende, usted reconvierte su finca en sistemas sostenibles silvopastoriles, que es el modelo que Fedegán propone y que yo tengo, y que cuando se lo ha dicho el presidente Petro en las conversaciones que he tenido con él, hizo de esas conversaciones una referencia en su discurso el 20 de julio, cuando hice las vacas mirando al cielo. ¿Se acuerdan de esa frase? Claro, por las fotografías que ve justamente en mi finca, que fue una finca que reconvertí en ganadería sostenible. Entonces, si eso es así, si hemos venido promoviendo, a mí sí me da ahora, por lo menos preocupación, que uno va a las regiones, y el día que haya una serie de incidentes en donde Fedegán no tiene nada que ver, uno termina responsabilizando de sus unos hechos. Entonces, mi principal mandato es el mandato que tengo frente a los ganaderos. Me costó mucho, ¿no? Y creo que a la W es quizás de los medios que más le consta. Seis años de una batalla que no terminó con el gobierno de Santos. Y me mantuve con la frente en alto y con las ideas claras. Y aquí estoy, ¿no? Entonces, este no es un tema menor, este es un tema de fondo. Porque además el país no puede olvidar que es lo que yo trato de decirle a mis afiliados. Y no lo quise expresar así. Primero, lo que fue el cuento, pues, de Anuc Límia y Cincelejo, y los alambreros, ¿no? Y después, lo que acaba de pasar en los pozos, hace cuatro meses, siete mil campesinos llegaron allá, mataron a uno de estos campesinos que forzadamente terminó yendo a ESMAD. Forzadamente. Sí. Pero degollaron a un policía del ESMAD y durante varias horas retuvieron o secuestraron. Sí, doctor. Tiene usted el calificativo que quiera al resto de la tropa. Sí, pero... No sé... Pero mire una sola frase para que lo analice la W. Sí. El país hoy en día tiene muchos municipios donde hay control territorial de grupos armados que protegen rentas ilícitas. Sí, doctor, y precisamente... Como los departamentos pozos. Sí, y precisamente en ese punto, porque en este comunicado, pues, usted se critica precisamente ese decreto del Ministerio de Agricultura, pues, que llama a esa movilización campesina. ¿Usted cree que estas movilizaciones van a terminar finalmente en eso que usted dice, en esa violencia en el campesinado o en los territorios? ¿O finalmente, pues, pueden servir para ese gran acuerdo nacional y para que los campesinos, como dice el presidente Suntrino, pues, se comuniquen y pongan sobre la mesa, pues, sus inconformidades? Pero, a ver, yo le hago una pregunta. Si usted tiene un millón seiscientas mil hectáreas, lo que usted tiene que hacer es rápidamente avanzar para ver cómo se les entrega. Porque si la movilización es para que le den tierras, ya las tienen. La tiene el Estado, la tiene la Agencia Nacional de Tierras, la tiene el gobierno. Y, en consecuencia, lo que tienen que hacer es ejecutarlas con proyectos productivos. Quienes me escuchan hoy en la W y en algunos casos, muy pocos, supongo, me leen cuántos artículos yo he escrito sobre lo mismo. Aquí hay que entregarle a los campesinos tierra con proyectos productivos para dignificar la condición del campesino. Por eso también lo digo en mi comunicado o en mi nota que yo simplemente aquí yo prefiero un campo fraterno. ¿Qué es lo que hemos intentado tener? Mire usted los líos de los años sesenta y setenta donde nos llevaron. Yo me vine de Bayupar en el año ochenta y cinco. Abandoné mis fincas. No regresé, sino en el dos mil cuatro. Por ese esa 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 vorágine de violencia. Yo no creo que Colombia pueda repetir. Por lo menos Fede Gán. Mientras que yo esté en Fede Gán no va a participar. Doctor Lafori, usted en ese mensaje que publica el presidente de la república en su cuenta de Twitter habla de unas brigadas solidarias ganaderas como mecanismo de apoyo cuando comillas eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada. ¿Qué son esas brigadas solidarias ganaderas? ¿Son grupos armados? No, por favor. Acuérdese que ese debate ya lo hicimos y lo hicimos a comienzo del gobierno cuando muchas fincas terminaron siendo invadidas en diferentes lugares del país. Y la idea porque las ideas terminan funcionando cuando se ven útiles se implementaron. y le puedo poner casos en varias partes del país donde los propietarios de la región fueron allá y simplemente como testigos áticos terminaron dándole un respaldo a la fuerza pública a la defensoría del pueblo al alcalde a quienes iban precisamente a sacar la invasión. y funcionó tan funcionó que a mí me reconoció un día el senador Iván Cepeda que como consecuencia de eso terminamos él terminó mandándome un mensaje a quien yo nunca había tenido ni trato ni relación e hicimos un acuerdo y ese acuerdo lo fraguamos prácticamente en la casa de él durante varias reuniones. ¿Por qué no lo sacamos adelante? ¿Cuál es la razón para no sacarlo adelante? ¿Cuál es la razón para movilizar? Usted se imagina en zonas de control territorial donde evidentemente ahí no manda muchas veces el Estado colombiano ¿no? Ahí manda los que tienen los hombres en armas y no son pocos son muchísimos ¿no? Muchos municipios de Colombia. Usted se imagina estas movilizaciones ahora por ejemplo frente a las elecciones locales que me parece una buena idea y yo como colombiano que he vivido yo fui diputado en el año 78 imagínese en el Cesar y me vine en el Cesar en el año 85 como lo pueden verificar de ahí para adelante fue una locura una locura el país no puede volver otra vez a vivir la vorágine de violencia que se vivió como consecuencia de la dinámica que en el territorio se dieron esa es mi opinión pero hasta donde hasta donde don José Félix uno puede pensar que de pronto se está generando más alarma de la que se debería en torno a este decreto del gobierno voy a retomar una parte del texto en donde habla de la creación de unos comités municipales para la reforma agraria en donde dicen que serán espacios para participación concertación planeación gestión evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria uno podría interpretar esto no como una movilización sino más bien como un espacio para que los campesinos se pongan de acuerdo y trabajen todos con el mismo empeño para que esta reforma sea efectiva y productiva como usted lo señala en las propuestas que hemos leído en sus artículos ¿no será que se está haciendo demasiado ruido en torno al texto y hace falta ver cómo se va a cristalizar el mismo? como decía un comunista de mi pueblo de Villanueva ojalá Dios te oiga ojalá Dios te oiga mira lo que uno quiere es que las cosas no sucedan advertir no es provocar yo creo que es innecesario esa es mi opinión pero el gobierno está en todo su derecho y mirarlo así pero te digo un par de cosas Juan Pablo que me parece que van en la misma dirección hace 15 días salió un decreto o un borrador de decreto a propósito de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo causal que por eso se fue la ministra porque la ministra Cecilia López se opuso acaba de escribir un artículo en el tiempo más o menos en esa dirección terminó saliéndose porque se lo iban a meter por la puerta de atrás desde la Agencia Nacional de Tierras se retiró y llegó la ministra Jennifer pero apareció el decreto y el decreto que dice que a ti te van a extinguir administrativamente el dominio de tu propiedad por cualquier tipo de afectación ambiental o incumplimiento de la función social entonces la pregunta que yo me hago es al narcotraficante al criminal el Estado a través de un juez le extingue el dominio de la propiedad pero al ciudadano cumplidor de la ley ciudadano del común a ese no a ese es a través de un funcionario de carácter administrativo porque la gente no entiende la diferencia entre expropiación y extinción la expropiación conlleva conlleva un pago una indemnización la expropiación la extinción no la extinción de dominio es una sanción que te impone el Estado porque tú eres un criminal porque tú has violado una ley has violado el marco el marco legal y en consecuencia te la quita como se la quita el narcotraficante a través de un juez con un proceso arreglado desde el punto de vista judicial aquí no entonces claro ese decreto más este otro decreto no sé me parece que es una combinación complicada entonces mi obligación como presidente es advertir yo advierto estos dos decretos no me gustan he hecho esto me parece pues que aquí hay que reforzar la brigada solidaria los ganaderos tienen que apoyarse los ganaderos no pueden creer que esto se soluciona simplemente echando discurso no 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 tienen que tienen que ver cómo logran ser solidario con el vecino entonces el ganadero no puede ser solidario con su vecino y el gobierno se puede convocar porque así dice el decreto no llamado a la movilización y organización campesina llamado a la movilización si para qué se puede movilizar un campesino para que le pongan vías para que le pongan puestos de salud para que haya agua educación para que haya tierra y proyectos productivos dónde está la pelota en qué parte de la cancha entonces José Félix no lo puedo no lo puedo despedir sin preguntarle cómo pues sé que usted tiene muchas restricciones para contestar esta pregunta pero en lo que pueda cómo está su optimismo cómo van las cosas en Caracas bien sabes que lo de Caracas ha mejor ha ido por buen camino por una razón Julio ayer oí que en la comisión segunda del senado el comandante de las fuerzas armadas repetía lo que el presidente Petro lo ha dicho pública y en privado porque yo se lo he oído en privado a propósito de para que el cese el cese para que no haya hostilidades a los ciudadanos o a los colombianos que viven en muchos territorios marginados y vulnerables el cese del fuego no es simplemente para que el ejército deje de dispararle al ELN no 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 es para que el ciudadano pueda vivir con plena garantía de sus derechos y libertades en consecuencia confirmamos una serie de acuerdos en esa misma dirección para generar dinámicas humanitarias que le permitan precisamente a zonas críticas sur de Bolívar por ejemplo lo que es el Bajo Calima y el medio atrato hay una situación de desplazamiento con poblaciones indígenas afrodescendientes terribles con nosotros está un delegado que es de la etnia envera y todos los días esa pobre señora le llegan unos mensajes muy angustiantes de su gente ¿no? en consecuencia que bueno pues que hayamos hecho esto y yo siento que eso va avanzando avanzando al ritmo que avanzan estas conversaciones y vamos a ver si somos capaces ahora de llevarlos al territorio por eso es que me preocupa lo que está pasando porque si yo lo llevo al territorio por ejemplo al sur de Bolívar allá lo que tiene que haber son transformaciones que impida que la gente con armas termine diseñando o definiendo la orientación en que tienen que moverse las comunidades de allí no es el Estado sus instituciones vías transformaciones yo te lo he dicho en varios de mis artículos el día que hagamos uno un solo uno solo le mandamos un mensaje positivísimo al París positivísimo al París pero bueno algún día será acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo oficial un saludo en el canal el canal